Hola, buenos días a todos. Bienvenido al curso de Introducción a la Física de Partículas. Entonces vamos a continuar con la materia que estábamos cubriendo el otro día, que es básicamente el cálculo que estábamos terminando con la sección eficaz para la producción de humubones. Y además, lo más probable es que empecemos a ver ya un poquito lo que es el rompimiento espontáneo de la simetría. Entonces la clase B dice que vamos a centrarnos en esas dos partes. Habían aspectos técnicos con respecto a la sección eficaz que son importantes cubrir y que básicamente ustedes tienen que realizar el ejercicio en el cálculo a mano para darse cuenta cuáles son las sutilezas y los distintos detalles que tiene ya saber cómo contraer cuadrivectores o cómo reducir las trazas de las matices de camas, etcétera, etcétera. Y eso es importante que, a pesar de que aquí están los pasos, no necesitan practicarlo para entender lo que está pasando por detrás. Entonces, bueno, vamos directamente con lo que es repasar un poquito lo que vimos ayer para recapitular en el cálculo que estábamos cubriendo. Muy bien. Entonces, ayer habíamos visto o estábamos en el camino de encontrar lo que era la sección eficaz de producción de humubones. Entonces, ya nos dimos cuenta de que el camino partiendo desde la amplitud de scattering para producir lo que es el módulo cuadrado de la amplitud scattering puede ser bastante largo para la primera vez que se hace, pero una vez que uno ya entiende cómo se hace, uno puede ir mucho más rápido en el cálculo. Pero digamos que partamos del hecho de que ayer habíamos visto lo que era el módulo cuadrado, que era la composición de un término que se construía a partir de las reglas de Feynman, en este caso la regla de Feynman de QED, incluyendo los muones. Y en ese sentido, nosotros tenemos lo que son los términos de cada uno de los espinores, entrantes, salientes, si eran partículas, antipartículas, y los distintos vértices que nos daba la teoría de QED, que en este caso íbamos a suponer que, bueno, no vamos a suponer, vamos a utilizar el hecho de que la carga eléctrica del electrón y la carga eléctrica del muón son exactamente igual. Entonces, si ahorramos, no andar arrastrando cuánto es la carga de la partícula del espinor 1,2 y del espinor 3,4, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el proceso es bastante mecánico. Uno ya tiene la amplitud módulo cuadrado, y se da cuenta que cada uno de los términos, en principio, se pueden reducir a través de las propiedades de las trazas. ¿Cuál es la idea de la reducción de a través de las trazas? Porque, como aquí ustedes pueden ver, este término que está acá, el primer bracket, y el segundo bracket, y el tercero y cuarto, son más o menos números complejos. Esos números complejos resultan, o vienen, a través de la contracción de estructuras más complicadas, como las matrices gamma, y los índices de los que tienen cada uno de los espinores, ya sea el espinor barrado y el espinor normal. Bien. Entonces, una de las gracias es que esa estructura nosotros la podemos romper gracias a la propiedad de las trazas. Eso quiere decir que, si le sacamos la traza, que equivale a la suma de los términos diagonales en una matriz, si a esa traza se la calculamos ya sea para un número complejo o una matriz de números complejos, vamos a poder encontrar que las dos trazas paramarren lo mismo. Entonces, en ese sentido, por un lado, esta multiplicación de números complejos la vamos a escribir como la traza de la unión, o sea, vamos a borrar el bracket que lo une y vamos a decir que ese elemento que está ahí es una matriz y que ese elemento con el de acá también es una matriz, de tal manera que vamos a poder escribir lo que es la traza y, además, utilizar una propiedad que se llama la propiedad cíclica de la traza que nos dice que la traza de la multiplicación de n matrices es igual a la traza de esa multiplicación de n matrices simplemente si vamos rotando cíclicamente las matrices que componen esa traza. Muy bien. Entonces, en ese sentido, lo que es nuestra traza que teníamos antes, que partía con un 4 barra y terminaba con un 4, la podíamos reducir como un elemento u4, u4 barra y un elemento, por otro lado, que era v3, v3 barra. De esa manera, escribíamos lo que era la traza de un número como la traza de la multiplicación de matrices. Ahora, hasta ese punto, todo el cálculo iba relativamente bien porque ya tenemos la expresión final, simplemente tenemos que valorar los espines y calcular la amplitud del módulo cuadrado. Pero, para simplificar aún el caso, vamos a considerar que vamos a promediar y sumar sobre todos los estados finales, promediar sobre los estados iniciales y sumar sobre los estados finales, porque vamos a considerar que nuestros detectores no son capaces de medir la polarización, ya sea de los múbones, y tampoco tenemos la capacidad de polarizar los electrones que vamos a hacer colisionar. Estamos asumiendo en este caso que es posible con experimentos ya más detallados, pero no de alta energía, sino de más baja energía, poder preparar un estado cuántico con un spin dado. Por ejemplo, en los experimentos de mecánico cuántico, los esteriles lágicos, así, el spin de la partícula que se enviaba estaba polarizado gracias a un campo magnético. En el caso de física de alta energía, colisionadores que van a cientos de giga electron volt, es mucho más difícil poder producir ese efecto. Muy bien. Entonces, en ese sentido, habíamos visto que, en vez de calcular directamente con la amplitud módulo cuadrado, vamos a calcularla a través de lo que es la amplitud módulo cuadrado, que está promediada sobre estados iniciales y sumada sobre estados finales, o sea, la amplitud módulo cuadrado de los estados sin polarización, sumando sobre todas las posibilidades en spin. En ese sentido, lo que uno tenía que considerar es que, como proveedio, teníamos que considerar cada uno de los grados de libertad que tiene la partícula del trante. En este caso, el electrón puede estar polarizado positivo o negativo, según su ilusidad, y el positrón puede estar positivo o negativo según su ilusidad. Por lo tanto, tenemos cuatro combinaciones iniciales de colisiones que pueden ocurrir. Por otro lado, los estados finales también van a ser cuatro, pero ya por el hecho de que estamos normalizando, o es que decir, promediando sobre estados iniciales, ya estamos obteniendo una cantidad que es con información conservada. En el sentido de que no estamos creando más estados finales de los que somos posibles de generar con nuestros cuatro estados de spin. Entonces, en ese sentido, eso es lo que está detrás de hacer esta suma, es el promedio sobre los estados finales y suma sobre los estados, o sea, promedio sobre los estados iniciales y suma sobre los estados finales de nuestras partículas que están colisionando. Muy bien. Entonces, en este punto, al hacer esa suma, podemos sacar las propiedades, utilizar las propiedades de las relaciones de completitud que tienen los espinores U y los espinores V, o sea, los de partícula y antipartícula, de tal manera que podemos reducir esos términos que están ahí a términos relacionados con la ecuación de Dirac, o sea, con P slash, más o menos la masa, dependiendo si es partícula o antipartícula. De tal manera que ahora nuestras trazas ya no dependen de la estructura en sí, o sea, del espinor o de la polarización que va a llevar este espinor, sino que ahora va a depender directamente de las trazas de multiplicaciones de momentum por gama, por matriz de gama, y una matriz de gama con los índices que están contraídos con los de la otra traza. Entonces, en ese sentido, básicamente aquí lo que tenemos son trazas de un cierto número de matriz de gama. Y aquí el momentum slash es el momentum contraído con la matriz gama que corresponde a ello. Entonces, en ese P4 slash que está acá, P4 slash básicamente es P4 mu por gama mu. En este caso, como ya tenemos el mu, podríamos llamarle perro gama ro. Recuerden que índices repetidos se suben, pero si ya tenemos ocupado el índice porque ya está contraído con otro objeto, no le puedo poner el mismo nombre. Simplemente para que recuerden ese detalle. Muy bien. Entonces, la gracia de hacer eso, estaba ahí, eso. La gracia de hacer eso es básicamente que ahora tenemos que calcular las trazas de un cierto número de matriz de gama. Entonces, para eso necesitamos ver cuáles eran las propiedades de la matriz de gama y esas eran las que le habíamos trabado ayer. Por ejemplo, que la traza de la identidad vale 4, que la traza de un número en par de matriz de gama es siempre 0, que la traza de la multiplicación de dos matrices de gama es 4 g mu de tal manera que dependiendo qué es lo que necesitemos, ya tenemos una tabla de estos efectos ya tabulados. Entonces, en ese sentido, si nos va a aparecer una traza de 4 matrices de gama, ya sabemos que es una contracción de mucho g mu y si tenemos en algún caso una contracción de 4 matrices de gama y un gama 5, vamos a tener el que es 4 veces I epsilon mu lambda ro, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a tener ese tipo de objetos. Bueno, esas propiedades de las trazas nacen básicamente también de características tipo de estas que están acá, que es simplemente la multiplicación de matrices de gama y la contracción entre matrices de gama, pero con respecto a los índices de Lorentz. Entonces, en ese sentido, esas son otros set de propiedades que tienen las matrices de gama solamente por estar asociados a la ecuación de Dirac y por otro lado la ecuación de Dirac por ser una representación de objetos con spin-un-medio en el contexto de relatividad especial. Entonces, en ese sentido, estas propiedades de estas matrices de gama son en parte gracias a las simetrías de Lorentz que tiene todo el sector de los fermiones en el contexto de física de alta energía. Entonces, en ese caso, lo mismo que les comentaba antes, tenemos que los distintos objetos que tenemos justo acá son importantes por ese estilo, por esa razón. Por un lado, tienen un fundamento teórico detrás que es bastante importante que está relacionado con la simetría de Lorentz, pero por otro lado, está relacionado también, o sea, son útiles para poder reducir nuestros cálculos de procesos físicos, nuestro cálculo que vamos a encontrar para buscarlo observable y calcularlo observable y por eventualmente poder calcularlo y compararlo con los modelos. Entonces, en ese sentido, son importantes a este punto saber que existen esas propiedades, pero eventualmente entender de dónde vienen esas propiedades en sí. Muy bien, entonces, con esas propiedades lo que podemos hacer y lo que hicimos ayer, básicamente, agarrar, por ejemplo, la primera traza, darnos cuenta que de la multiplicación de los distintos elementos vamos a tener multiplicación de cuatro matrices gamma, por ejemplo, cuando digamos la matriz gamma esa, con esa, con esa, con esa, que va a estar acá, y por otro lado vamos a tener multiplicaciones de dos matrices gamma, que es cuando el M que está acá, el M se contrae con el mu, con el nu y con el M' y también combinaciones de tres matrices gamma, pero nosotros ya sabemos que la multiplicación de tres matrices gamma y si a eso le sacamos la traza nos va a dar cero, entonces, eso nos simplifica un montón el cálculo porque ya sabemos que multiplicación de tres matrices gamma no corren, entonces no tenemos que andarlas arrastrando desde el inicio, podemos ya empezar a filtrarlas a priori. Muy bien, entonces en ese contexto la traza esta de muchos términos se reduce simplemente a P4 lambda P3 rho por la traza de gamma lambda gamma mu gamma rho gamma nu menos M' cuadrado la traza de gamma mu gamma nu cada una de estas tiene una expresión esta que está acá depende de los distintos elementos que eran muchas muchas contracciones entre métricas mientras que este que está acá dependía simplemente era proporcional a la métrica del sector que está acá. Entonces, la gracia de esta traza es que una vez abierto lo que son o reescrito lo que son las trazas de nuestras matrices gamma de la multiplicación de la multiplicación de las matrices gamma y hacer todas las contracciones ya que dentro de este el gamma el P4 lambda y el P rho 3 va a estar contraído con los distintos g mu nu y etcétera 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 vamos a terminar con una expresión que es del estilo 4 por P4 mu P3 nu menos rho P4 rho P3 rho o sea, estos están contraídos por g mu nu más P4 nu P3 mu menos M' al cuadrado g mu nu o sea, este es un paso algebraico o sea, aquí aquí ustedes simplemente se tienen que sentar y escribir la ecuación y hacer nada aquí no hay un hecho conceptual más grande que entender de dónde vienen las trazas pero una vez que ya sabemos de dónde vienen las trazas o sea, aquí converge la traza de la matriz de gamma el proceso que está de ahí a la línea siguiente es mecánico muy bien entonces, si hacemos lo mismo con el segundo término ahora, en este caso que está acá en esta diapositiva básicamente nosotros transformamos esto que está acá a una traza de este estilo ahora podemos hacer lo mismo con el segundo término y el segundo término va a ser muy parecido al primero simplemente que tenemos que reajustar que ahora es P2 slash P1 slash gamma mu arriba y gamma mu abajo y arriba también y etc. entonces básicamente va a ser una expresión muy similar que en este caso va a ser 4 por P2 nu P1 mu menos la contracción entre P2 y P1 por G nu mu más P2 mu P1 nu menos la masa del electrón G nu mu entonces a este punto ya tenemos cuánto vale una traza cuánto vale la segunda traza y lo que necesitamos ahora es como la traza de arriba tiene los índices libres mu nu y el segundo término tiene los índices libres mu nu están contraídas entre ellas entonces tenemos que terminar de hacer la contracción entre las distintas trazas entonces en ese sentido también proceso mecánico aquí no hay ninguna magia detrás simplemente hacer el cálculo entonces si multiplicamos las dos trazas nos va a quedar la multiplicación del primer término como cada una llevaba un 4 cada una llevaba un 4 nos va a salir un término 16 y todo el término adelante los distintos términos distintos paréntesis son cada una de las trazas si producimos la contracción o sea en el sentido de que este elemento P2 P1 va en principio contraerse con por ejemplo este P4 3 mu entonces en este sentido tenemos P4 P2 contraído que está P4 P2 contraído que está acá y P3 P1 que es el que está acá entonces ya identificamos que ese término está en parte relacionado con este que está acá ahora este G1 que está acá el P2 P1 que está contraído tiene un G1 que es en principio se va a poder contraer con este que está acá y van a estar dando cuenta de distintos términos que van formando esta expresión que está acá entonces básicamente aquí también es simplemente realizar las distintas contracciones entre los distintos términos y obtener básicamente lo que está acá simplemente ustedes lo pueden ir corroborando muy bien entonces después de todos esos procesos mecánicos obtenemos que la amplitud módulo cuadrado promediada sobre estados iniciales sumada sobre los estados finales de spin de nuestros electrones positrones nuestros muones antimuones obtenemos que esta amplitud es 8 q a la cuarta dividido por p1 más p2 a la cuarta por los términos que están acá esta gigante p1 p3 p2 p4 etc 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 y con eso ya tenemos la amplitud módulo cuadrado con esta suma de spines que es invariante de Lorentz si se dan cuenta todos los índices están contraídos entonces todas las amplitudes de scattering son invariantes de Lorentz lo que los hace importante al nivel del observable es que tenemos que el observable si va a depender del marco de referencia donde lo estemos calculando entonces en ese sentido aunque la amplitud de scattering invariante de Lorentz todavía nos falta decantar el problema a un marco de referencia en específico bueno le había dejado un ejercicio ahí y esto es donde nos habíamos quedado ayer entonces en este sentido si consideramos lo que es el centro de momenta básicamente que estamos en en el marco de referencia donde P1 más P2 es igual a 0 vector y P3 más P4 tiene que ser también igual a 0 aquí por conservación de momentum lineal P4 perdón en ese marco de referencia nosotros sabemos cómo escribir los cuadrivectores de los momenta bastante fácil ya que gracias a esa propiedad nosotros ya podemos asumir que el P1 tiene que ser la energía de la partícula 1 coma el momentum que lleve el vector momentum que lleve la partícula 2 tiene que tener momentum menos P1 por ejemplo o P inicial y la P3 va a tener el momentum lineal de salida y la P4 la partícula 4 va a tener menos el momentum de salida de tal manera que conservamos lo que es el momentum lineal aparte tenemos una relación que nos dice que el producto punto entre el momentum entrante y el momentum de salida de las partículas 1 y 3 básicamente está relacionado y nos define cuál es el ángulo de reflexión que ocurre en el proceso en ese sentido lo que estamos viendo es el clásico dibujo que hacemos siempre en el contexto que si tenemos una partícula y la otra partícula esta es la partícula 1 la partícula 2 ya sabemos que esta que está acá lleva el momentum inicial I por lo tanto esta lleva menos momentum inicial I para que conserve el momentum y después tenemos las partículas salientes que va a ser la 3 y va a ser la 4 de tal manera que este es el momentum P4 entonces en ese sentido nosotros tenemos el ángulo teta de reflexión entre la partícula inicial y la partícula 3 entonces la partícula 1 y la partícula 3 que es lo importante por otro lado que en este proceso de scattering también estamos considerando que existe una simetría axial en el sentido que nosotros podemos rotar el efecto y no va a cambiar nada simplemente el único ángulo que es relevante para la colisión en el centro de masa es simplemente cuán separado están del eje principal de colisión del eje axial que está asociado a la línea por donde las dos partículas se colisionan entonces esto es el centro de masa el centro de momento muy bien en ese sentido si ustedes quieren pueden escribir lo que es las variables de Mandelstam que son los los invariantes de Lore que se construyen a través de los momentum entrantes y salientes en un proceso de dos partículas a dos partículas en scattering de dos partículas a dos partículas y básicamente les va a dar que son esos distintos términos ¿de qué les puede servir? básicamente como yo les dije que la amplitud de scattering se escribe en términos de invariantes de Lore uno puede escribir lo que es la amplitud de scattering en términos de las variables de Mandelstam en ese sentido si ustedes agarran lo que era la amplitud de scattering módulo cuadrado lo que van a dar cuenta es que el término P1 P3 que está acá depende de T el término P2 P4 depende de T también el P1 P4 de U el P2 P3 va a depender de U el otro de S y de S y de tal manera uno puede escribir lo que es la amplitud módulo cuadrado de nuestra de nuestra amplitud en términos de las variables de Mandelstam T y U utilizando básicamente que también que S más T más U es igual a m1 cuadrado más m2 cuadrado más m3 cuadrado y más m4 cuadrado o sea siempre va a ser la suma de las cuatro de las masas de las cuatro partículas que están entrando o saliendo de nuestro escape entonces ahí tenemos ese término que está acá básicamente lo podemos reducir en términos de nuestras variables de Mandelstam y si queremos integrar sobre esta variable también es bastante práctico en otro contexto cuando estamos en un marco de referencia que no es el del centro de Momentum o el de laboratorio que son términos más conocidos pero en este caso se hace mucho más sencillo muy bien como estamos en el centro de Momentum lo que estuvimos viendo ayer y aquí ahora sí es donde quedamos básicamente es que podemos directamente hacer la contracción con los distintos momentos de tal manera que lo que teníamos como P1 P3 en realidad lo íbamos a contraer lo que era P1 y P3 básicamente lo íbamos a contraer en términos por ejemplo como ya tenemos que P1 era P1 mu era básicamente E1 coma PI vector P2 mu es igual a E2 PI menos PI vector P3 mu es igual a E3 coma PO vector y P4 mu es igual a E4 coma menos PO vector entonces en ese sentido nosotros podemos hacer las distintas contracciones por ejemplo la contracción P1 mu P3 mu que aparece primero en nuestra amplitud básicamente va a ser E1 E3 menos P1 vector producto punto P3 vector y eso nosotros ya sabemos que P1 va a ser PI y PO va a corresponder a P3 y también que el producto punto está asociado con el coseno entonces en este sentido esto que está acá se transforma E1 E3 menos PI PO coseno de teta por ejemplo el otro término que aparece que es el 2,4 P2 P4 nu va a ser E2 E4 menos P2 por punto P4 P2 es menos PI y P4 es menos PO los menos se nos van a cancelar y nos va a dar básicamente lo mismo que tenemos acá va a ser PI PO coseno de teta ahora otro término que aparece ya porque no vamos a hacer todos los términos cada uno por separado pero si se dan cuenta tenemos que P1 mu P4 mu va a ser E1 E4 y aquí nos va a salir 4 PI o sea más PO coseno de teta eso es básicamente porque el signo de P1 es positivo y el de P4 es menos entonces como siempre tenemos un menos en la contracción debido a la contracción por la métrica de Lorenz por el G mu ahora nos va a aparecer un signo más que va a ser contrario al de acá y el otro término que aparece también es el P1 P1 mu P2 mu P1 que va a ser E1 E2 menos pero aquí tenemos un signo menos relativo entonces va a ser más PI en este caso no es PO perdón PI al cuadrado entonces en ese sentido cada uno de estos términos que tenemos acá que conforman lo que es lo que es perdón lo que es el la amplitud módulo cuadrado que tenemos acá es básicamente contraerlo escribirlo procesarlo y en ese sentido lo que vamos a tener es que nuestra amplitud módulo cuadrado va a ser al final 8Q a la cuarta por S cuadrado pues ya que P1 más P2 está relacionado con S básicamente la definición de S entonces esto va a ser S cuadrado y todos los otros términos que están acá se van a ir reduciendo y nos va a quedar 6 M2 cuadrado M1 cuadrado más 4 M2 cuadrado PO cuadrado más M1 cuadrado PI cuadrado más 2 PI cuadrado PO cuadrado 1 más coseno cuadrado de teta ahora todo depende simplemente de los valores que tienen el momentum inicial de entrada y el momentum final de salida sobre el PI y PO y además las mismas relaciones por el debidas a la energía de centro de masa nos sirve para definir a priori sabiendo cuánto vale la energía de centro de masa cuánto es los momentos de entrada y salida entonces en ese sentido también simplemente para dejarlo más claro y después le aparece en la prueba y no saben cómo hacerlo el entonces en ese sentido por ejemplo lo que vamos a ver es que en el S cuadrado es básicamente como ya sabíamos P1 más P2 al cuadrado eso es básicamente la masa del 1 al cuadrado más la masa del 2 al cuadrado más dos veces la energía 1 la energía 2 menos en este caso más PI al cuadrado de que simplemente estamos utilizando lo que tenemos acá P1 P2 me faltó el 2 ahí está entonces en ese sentido como las masas de nuestras partículas son electrones electrones y positrons tienen la misma masa entonces básicamente estamos teniendo objetos tipo S igual a dos veces M cuadrado más dos veces P1 P2 más dos veces P1 P2 básicamente nos queda S partido por 2 igual M cuadrado más E1 P2 más P2 puedo mandar este para el otro lado nos va a quedar S cuadrado o sea S partido por 2 menos M2 tiene que ser igual a E1 E2 más P2 al cuadrado recordamos que E1 al ser una partícula física es la raíz cuadrada de PI bueno esto es PI esto es PI esto es PI esto es PI al cuadrado más la masa al cuadrado y la partícula 2 es básicamente PI al cuadrado más la masa al cuadrado aquí como la partícula 1 como la masa del 1 es igual a la masa de 2 básicamente este término que está acá es exactamente el mismo entonces ¿qué nos queda eso? que eso que está acá nos queda PI cuadrado más M cuadrado más PI al cuadrado si se dan cuenta básicamente nos va a quedar la masa al cuadrado más dos veces PI al cuadrado tenemos una masa al otro lado que estaba acá se va a sumar nos va a aparecer un 2 y etcétera y vamos a ver cuánto vale PI realizamos el mismo proceso con la partícula ya que la raíz de centro de masa va a ser P3 más P4 al cuadrado y vamos a obtener cuánto tiene que valer PO en términos de la raíz de centro de masa básicamente bueno de la raíz de centro de masa entonces en ese sentido nosotros obtenemos ya cuánto valen los momentos de entrada y salida simplemente sabiendo cuánto es la energía del centro de masa con la que está ocurriendo la interacción en ese sentido se hace también muy útil saber la energía de centro de masa de cualquier proceso porque ya sabemos la cinemática ya hemos fijado la cinemática simplemente estamos en el centro de masa ya sabemos los momentos de entrada y salida las magnitudes gracias a la energía de centro de masa y la masa de las partículas y por lo tanto todo ya está amarrado entonces básicamente si nosotros agarramos lo que son los PI y los PO los reemplazamos aquí acá bueno y ahí también donde aparecen esto se reduce aún más y queda aún más compacto de tal manera que esto va a ser una expresión bastante grande y por simplificación ahora para este cálculo aunque después lo tengo el cálculo completo vamos a considerar lo que se llama el límite ultra relativista ¿qué significa el último relativista? significa que la energía de centro de masa es tan grande que las masas de las partículas de estados iniciales y finales en este contexto ya que vamos a tener los dos límites ultra relativistas para el electrón y para el mon la energía de centro de masa y por lo tanto la energía que lleven esas partículas y sus momentos son tan grandes en comparación a su masa que las podemos despeciar y es una aproximación simplemente porque ya sabemos que tenemos estos términos que son que nos están acompañando todo el rato entonces en el límite ultra relativista podemos reducir cada uno de estos términos no nos van a contribuir van a ser correcciones sobre un término principal que es este que está acá entonces por lo tanto nuestra amplitud módulo cuadrado se reduce a 16 por Q cuadrado partido por S cuadrado PI cuadrado PO cuadrado 1 más M2 coseno cuadrado de teta donde también la energía de centro de masa se reduce simplemente a S partido por 4 si es que la energía o sea los momentos donde entra y salida se reducen a S partido por 4 en ese contexto entonces básicamente en el límite ultra relativista en el límite ultra relativista nuestra amplitud módulo cuadrado se reduce simplemente a esto que está acá o sea si la energía del choque es tan grande donde las masas de nuestras partículas intermedias bueno la masa del fotón es cero entonces tampoco contribuye se reduce de tal manera que nuestra amplitud que era una bestialidad grande de expresión se reduce simplemente a 4 a la cuarta por 1 más coseno cuadrado de teta muy bien entonces si nos acordamos de la regla de la regla de oro para los choques que en este caso también es la regla de oro que habíamos deducido una regla de oro para el choque de dos partículas en el marco de referencia del centro de momento vamos a retroceder a ese momento en la clase nosotros ya habíamos visto que ese término básicamente es bastante conocido este que está acá la amplitud de un módulo cuadrado partido por 64 pi cuadrado o partido por ese también por el momentum de salida dividido por el momentum de entrada entonces eso es lo que tenemos acá y eso es lo que yo escribo en este cuadrito que tenemos acá aquí está acá entonces en ese sentido lo que tenemos acá arriba es la amplitud de un módulo cuadrado y todo el resto es lo que acompaña a la sección eficaz diferencial en función del ángulo sólido cuando la calculamos para este proceso en sí ya sabemos que para el límite de un terreno de vista pi y po son básicamente lo mismo lo podemos simplificar y tenemos simplificaciones extras entonces lo que aún nos queda si queremos encontrar la sección eficaz total es integrar sobre el ángulo sólido ya que lo que tenemos acá esto que tenemos acá es básicamente la sección eficaz en por unidad de ángulo sólido o sea que es diferencial simplemente no está diciendo cuánto es la probabilidad de interacción en términos de proporcional en esta sección eficaz dependiendo a qué ángulo están saliendo las partículas que se producen en este caso los monos muy bien entonces el único proceso que nos queda es integrar en función del ángulo sólido recuerden que un ángulo sólido es básicamente de coseno teta de de phi y de tal manera que simplemente tenemos que integrar entre de coseno teta entre menos uno y uno y de phi entre serio y dos pi y obtenemos lo que es la sección eficaz total esta sección eficaz total es súper fácil de integrar porque básicamente tenemos podemos llamarlo x y eso que está acá x cuadrado y tenemos que ser solamente la integral de dx de uno más x cuadrado que es un polinomio muy fácil la máxima orden 2 se saca de una patada muy rápido entonces ya que la energía de centro de masa no depende del ángulo de scattering la carga tampoco y bueno el 64 pi cuadrado tampoco entonces si reducimos eso vía la integración lo que obtenemos es sigma o sea la sección eficaz de choque en función de s del cuadrado de la energía de centro de masa y eso va a ser igual a q a la cuarta partido por 12 pi partido por la raíz de centro por la energía de centro de masa al cuadrado ahora nos recordamos que hay una relación directa entre la constante de estructura fina que aparece en mecánica cuántica en muchos de los procesos y la carga eléctrica y aquí la constante de estructura fina vale 1 partido por 137 comas 0 35 999 y una precisión impresionante entonces nosotros sabemos que la constante de estructura fina depende de la carga eléctrica del electrón en este caso q cuadrado partido por 4 pi también aparece un raíz de un h barra c pero en nuestro caso h barra c vale 1 entonces en ese sentido si lo queremos ver nos está diciendo que la sección eficaz de creación de producción de mubones antimubones es proporcional tiene un tamaño que es proporcional a la constante estructura fina al cuadrado por lo tanto un proceso mediado por el electromagnetismo aquí estamos encontrando el por qué sale a veces muchas veces que la sección eficaz de Thompson o la que sea depende de alfa cuadrado es básicamente porque hay procesos electromagnéticos que lo están mediando muy bien también aparece enfrente un factor 4 pi o un pi por ejemplo y en ese sentido empiezan a aparecer cantidades que asemejan a una sección eficaz porque si se dan cuenta el 4 pi o el pi por algo al cuadrado de que ese s que está acá es energía al cuadrado eso es energía al cuadrado y por lo tanto toda esta expresión es energía a la menos 2 y nosotros sabemos que en unidades naturales las unidades de distancia son 1 partido por energía entonces esta expresión que está acá tiene unidades de energía a la menos 2 y que eso al transformarlo de vuelta desde las unidades naturales a las unidades normales nos va a dar que tiene unidades de distancia al cuadrado entonces tenemos pi por distancia al cuadrado es un área como una esferita o un circulito entonces en ese sentido lo que estamos recuperando es que la sección eficaz de hecho no está midiendo un área y esa área es proporcional a la interacción mediada por el electromagnetismo en este proceso en específico que es la aniquilación electrón-positrón yendo a muones entonces ya con eso hemos aterrizado el cálculo un montón y ahora podemos graficarlo porque todas las variables que tenemos ahí ya están conocidas sabemos cuánto vale la constante de estructura fina en 1 partido por 137 la energía de centro-masa en una variable de entrada que nosotros regulamos con nuestro acelerador bueno y 4 pi y tercios ya lo conocemos entonces la conversión entre giga electrón-volta a la menos 2 y las unidades de sección eficaz que son los milibarn o los picobarn o los pentobarn que son día a la menos si no me equivoco un milibarn son día a la menos 36 centímetros cuadrados básicamente cada giga a la menos 2 son 0,389 milibarn entonces básicamente con eso nosotros podemos calcular secciones eficaces en unidades de unidades físicas de distancia al cuadrado muy bien entonces aquí tenemos dos cálculos este es el proceso original y el que nos dimos el trabajo en estas dos clases de desgranarlo término a término entender y viendo cómo se calcula porque por todas las técnicas que están relacionadas con calcular las trazas de la matriz de gamma con calcular etcétera 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 reordenar los términos sumar solo los fines todo eso nos converge a dos casos uno es el que calculamos ahora al final que es el límite ultra relativista básicamente la expresión que está acá nos dice que la sección eficaz en función de la raíz del centro de masa o sea de la raíz de la energía de centro de masa la raíz de s es básicamente va como un factor partido por uno sobre la energía de centro de masa al cuadrado entonces esta es la línea que está acá que se extiende si yo pongo aquí cero esta cosa diverge y va muy bien es la expresión que tenemos en el límite ultra relativista el punto es que la energía este es un gráfico log-log en escala logarítmica la energía en sí cuando lleguemos al límite que la energía de centro de masa es del orden es exactamente dos veces la masa de los muones nosotros ya no tenemos energía para poder producir el proceso por lo tanto la sección eficaz bajo ese nivel o sea si agarramos la aproximación ultra relativista y la portamos a baja energía va a llegar un momento que ya no es válida porque nos estamos yendo en el caso donde la energía de nuestras partículas o sea las masas de nuestras partículas ya son relevantes y se comparan a las energías y a los momentum de estas por lo tanto el límite ultra relativista deja de funcionar entonces aquí yo tengo hice el cálculo completo y el cálculo que hicimos aproximado simplemente para evitar acarrear tantos términos uno por uno entonces en este caso el límite ultra relativista va con una línea recta en escala logarítmica con pendiente 2 y por otro lado el cálculo completo se aproxima súper bien al límite ultra relativista por ejemplo a un giga electron volt no hay diferencia recuerden que la masa del electrón es 0,5 por 10 a la menos 3 giga electron volt y la masa del muon es 0,104 giga electron volt o 104 mega electron volt entonces se dan cuenta estos valores son de 0.1 el más grande en escala de giga electron volt entonces 1 ya es bastante grande en comparación a lo que estamos viendo claramente esto podríamos hilar más fino y multiplicar por por raíz de s al cuadrado para normalizar esto en una línea recta y ahí veríamos las diferencias de los distintos casos pero bueno en esta escala casi no se aprecia diferencia entre un término y el otro pero a medida que la energía de centro de masa es más pequeña y por lo tanto las masas de estas partículas se hacen más relevantes tenemos el término que la sección eficaz ya no es tan eficiente porque la producción de partículas viene suprimida por el hecho de que la energía para producirlas se nos está haciendo más escasa o sea la energía que estamos utilizando para producir los muones empieza a escasear y por lo tanto la sección eficaz que la probabilidad de producción se hace empieza a ser más pequeña debido a ese fenómeno que estoy comentando entonces básicamente se cierra exactamente a la escala cuando la energía de centro de masa es dos veces la masa de los muones ya que es la condición mínima para que el proceso sea físico bajo ese nivel estamos cometiendo un error porque es un proceso no físico por lo tanto todo esto que está acá es una sección eficaz que tiene sentido matemáticamente hablando es una función pero físicamente ya pierde toda la interpretación posible debido a que el límite ultrarrelativista ya no es factible muy bien ¿qué más podemos sacar de esto? primero que la sección eficaz sigue teniendo un poco como la tendencia que vimos con el caso escalar que a grande energía la sección eficaz decrece más energía es menos probable que esta partícula interactúe lo pueden pensar de muchas formas pero básicamente viene dado porque el electromagnetismo también tiene un rango de energía de escala donde es mucho más efectivo que otros debido a que el fotón al no tener masa es mucho más efectivo para bajo momento pero bueno por otro lado también podemos entender o visualizar cómo es el cálculo o sea la distribución angular de nuestras partículas y en ese sentido lo que podemos hacer es calcular la probabilidad de emisión en función del ángulo que equivale a tomar la sección eficaz diferencial la sección eficaz diferencial normalizada la sección eficaz total recuerden que una es la integral de la otra entonces en ese sentido esto si nosotros lo integramos en función del ángulo del coseno de teta nos va a dar 1 es una probabilidad y la función nos va a dar de este estilo 3 octavos por 1 más coseno cuadrado muy bien si lo graficamos vamos a ver dos cosas primero este del ángulo entonces primero si estamos en el límite donde nuestros muones nuestra energía de centro de masa es lo suficiente para producir solamente los dos muones en reposo la distribución de angular de nuestras partículas es homogénea eso quiere decir que básicamente los electrones y los muones lo estamos produciendo en reposo y en cualquier ángulo cualquier ángulo es igual de probable pero a medida que la energía crece la energía de centro de masa crece por ejemplo a 4 giga electron volt nosotros vemos que existe una distribución donde se preferencia los ángulos grandes o los ángulos o sea los ángulos extremos de los muones que eso lo podemos pensar como que los muones que salen después del choque tienden a salir bien pegados al 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 as de partículas que choca a la línea dictaminada por el as de los electrones y positrones que están interactuando y si nos vamos al límite ultra relativista eso quiere decir que ya la energía de centro de masa la hacemos bastante grande básicamente vemos una clara distribución en el sentido de que los ángulos grandes y pequeños los ángulos extremos son los que se favorecen mientras que los ángulos completamente ortogonales están completamente no hay una probabilidad muy grande 0,3 entonces en ese sentido es mucho más probable en el choque electrón-positrón que produce muones donde está la línea del eje de choque que los muones salgan en esa dirección ya sea ahí o ahí pegados al as de partículas que los produjo que a que salgan completamente ortogonales al choque entonces en ese sentido ustedes lo pueden visualizar de muchas formas pero básicamente la misma relación que nos da el electromagnetismo nos dicen que las partículas tienden a estar alineadas con los momentos donde las partículas entran antes y salen muy bien entonces vamos a dejar un ejercicio y en los últimos minutos vamos a introducir la siguiente parte del curso entonces vamos a dejar este ejercicio que va a ser súper fácil simplemente ahora sacamos la línea de los muones y pusimos estos escalares y todavía vamos a decir que la masa de los escalares y la carga eléctrica de los escalares son exactamente las del electrón para simplificar aún más el álgebra y eso se los dejo ejercicio para que ustedes lo puedan ver entonces vamos ahora a empezar a empezar lo que es entonces bueno entonces vamos a empezar ahora con la siguiente parte ya a modo de introducción porque igual nos están quedando poco tiempo pocos minutos para que se acabe la clase de hoy entonces vamos a ver lo que es vamos a empezar a introducir lo que es el rompimiento espontáneo de la simetría orientándonos hacia lo que es el mecanismo de Higgs que se utiliza en el modelo estándar y las consecuencias que trae el mecanismo de Higgs para explicar cierta fenomenología del modelo estándar en sí bueno entonces ¿qué significa rompimiento espontáneo de la simetría? ya la palabra si usted lo lee dice que hay una simetría y que se rompe de manera espontánea pero igual es demasiado ambigua si es que no tiene experiencia en el campo ¿a qué se refiere esto que está acá? entonces vamos a tomar aterrizar el caso a un ejemplo lo más intuitivo posible en este caso uno de los ejemplos que a mí más me ha gustado existen un montón de analogías para tratar de explicar el rompimiento espontáneo de la simetría pero en este contexto el caso de un péndulo invertido es el que yo considero que explica en gran manera lo que significa un rompimiento espontáneo de este sistema entonces imagínense el péndulo invertido como está en la imagen es básicamente una varilla donde en su extremo inferior viene sufre de una vibración que hace mover toda la varilla de tal manera que mientras está activa la vibración el sistema es estable y el péndulo está hacia arriba o sea formalmente si no existiera la vibración nosotros sabemos que el péndulo debería estar básicamente apuntando hacia abajo donde el punto de soporte es directamente hasta arriba entonces en este caso es invertido porque el punto de soporte el punto de apoyo se encuentra en la zona inferior entonces en este caso que está sucediendo es que el péndulo en sí se mantiene una posición estable gracias a que el punto de abajo le está proporcionando una vibración y de tal manera que queda en un estado estable si se dan cuenta ese péndulo que está ahí cuando el señor lo activa es bastante estable de hecho oscila como si fuera un péndulo pero una vez que él desactiva la vibración el sistema colapsa y queda como un péndulo regular entonces digamos que mientras aquí tenemos el caso de una situación de estados estables mientras la vibración está activa tenemos que el estado de estar parado hacia arriba es una situación estable es la configuración de mínima energía que tiene el sistema cuando vibra entonces eso va a ser nuestro estado de estabilidad pero una vez que la vibración desaparece ese estado que tenemos que el péndulo hacia arriba directamente horizontal o sea vertical hacia arriba se transforma en un estado energéticamente inestable y hace una transición a un estado de más baja energía que significa básicamente el péndulo en su posición regular un péndulo normal con el punto de apoyo ahora arriba o sea básicamente el hecho de que estamos en una situación que está con la vibración es estable hasta que esa vibración desaparece y transiciona al estado nuevo estado de baja energía que es estar con un péndulo hacia abajo entonces en ese sentido esto representa que podemos tener estados de estabilidad bajo ciertas condiciones y que debido a que las condiciones cambien esos estados de estabilidad ahora son inestables y el sistema transiciona a un nuevo estado con una energía más baja que nuevamente viene siendo el estado de más baja energía y por lo tanto vuelve a ser un estado estable entonces eso es una analogía clásica de cómo podemos hacer una transición entre estados que son estables en ciertos contextos y en otros no muy bien entonces si lo analizamos con un poquito más detalle mientras el péndulo invertido se mantenga en esa configuración o sea básicamente mientras esté en la en la configuración donde recibe una vibración desde abajo el sistema en sí y mientras esté en esa posición vertical va a tener una simetría ya que yo podría básicamente intercambiar lo que es izquierda derecha y el sistema físico queda de la misma configuración o sea si yo intercambio al péndulo que está ahí yo lo intercambio ustedes no se dan cuenta si es lo que antes era la derecha ahora es la izquierda o lo que antes era la izquierda era la derecha entonces en ese sentido este sistema físico que tenemos acá es simétrico frente a las reflexiones izquierda derecha las puedo intercambiar y ustedes no se dan cuenta yo siempre puedo bloquear esto y darlo vuelta y ustedes no se van a dar cuenta entonces en ese sentido el estado de mínima energía cuando está vibrando el estado de configuración de mínima energía que es el estado estable es simétrico ante la reflexión izquierda derecha eso no tiene ninguna sorpresa lo podemos ver de manera muy evidente ahora bien cuando el estado cuando la vibración se detiene este estado el péndulo va a caer al nuevo estado de equilibrio que va a ser básicamente llegar al estado de péndulo con el punto de arriba pero en principio en este caso va a tener que escoger ya que está en un estado inestable va a tener que escoger si caer hacia la derecha hacia la izquierda o hacia la derecha y de tal manera que en cualquiera de las dos configuraciones que se encuentre claramente vamos a ver la simetría izquierda derecha va a estar rota entonces en ese sentido originalmente teníamos un estado estable que la vibración se hace cada vez más tenue y hasta que desaparece y el sistema ahora está en una situación inestable y tiene que reajustarse a un estado a una configuración de mínima energía que le va a obligar a tomar una decisión caerse a la derecha o caerse a la izquierda en cualquiera de los dos casos es indistinguible en el sentido de que en cualquiera de los dos podría haber sucedido más o menos con 50% de probabilidad pero el solo hecho de que ahora queda apoyado porque no puede atravesar ese pedacito queda apoyado hacia la derecha ya me dice que el intercambio izquierda derecha ya no es factible porque yo sé que ahora la barra está aquí está a la derecha y si yo lo intercambio ustedes se van a dar cuenta de que intercambiamos izquierda derecha entonces la simetría que antes existía ahora no existe entonces en ese sentido lo que estamos logrando acá de una manera una analogía clásica es el mecanismo de rompimiento espontáneo de simetría tenemos una configuración original que es estable y que debido a que en cierta manera el ambiente o el contexto que está detrás de de esa estabilidad desaparecen y hay un nuevo sistema de estabilidad que obliga a que la simetría original ya no se mantiene entonces en ese sentido eso es una analogía clásica lo que significa el rompimiento espontáneo de simetría obligar al sistema que antes era simétrico a tener que tomar una decisión porque energéticamente le conviene deshacerse de esa simetría porque hay un estado que es mucho más energéticamente favorable para el sistema muy bien ahora cuando hablamos de estado de mínima energía en principio en el contexto de mecánica cuántica o de mecánica cuántica de campo estamos hablando del vacío el vacío no es la nada no es el objeto donde no existe nada simplemente el vacío es el objeto de mínima energía de un sistema cuántico o sea cualquier transición que ocurra eventualmente va a converger al vacío y ese vacío no es un vacío como les decía no es un vacío de la nada sino que es un vacío que respeta las simetrías del modelo porque simplemente es el estado de más baja energía o sea si tenemos un sistema que es invariante ante la configuración izquierda-derecha aquí en este sentido nuestro vacío está respetando la configuración izquierda-derecha que es invariante esta configuración izquierda-derecha entonces en ese sentido cada vez que hablemos del vacío va a ser la configuración de menor energía o el estado fundamental de un sistema cuántico y cualquier fenómeno que ocurra va a ocurrir por sobre ese estado el ground state que se llama entonces por otro lado el vacío también va a tener que respetar lo que son las simetrías del sistema en este caso van a existir simetrías como la simetría en ese caso izquierda-derecha y también van a existir otro tipo de simetrías como la conservación de la energía y el momentum para el péndulo que en este caso cuando el péndulo transiciona sigue conservando sigue manteniendo la conservación de la energía y el momentum pero ha roto la simetría izquierda-derecha entonces en ese sentido cuando ocurre cuando el vacío cambia no todas las simetrías se rompen algunas se pueden romper y otras no otras se mantienen constantes entonces en ese sentido como nosotros estamos en un contexto de simetrías de Lorentz el vacío va a ser en principio un objeto en el contexto cuántico siempre pensando que va a ser homogéneo y estático en el sentido que porque sabemos que los objetos que son homogéneos y estáticos van a ser también invariantes de Lorentz entonces en ese sentido que hay que ser homogéneo y estático y ser un escalar de Lorentz para que tenga sentido en el contexto de realidad especial porque realidad especial sea como sea es una simetría que no queremos romper vamos a pensar en otra simetría donde el mecanismo Higgs y este rompimiento espontáneo lo vamos a utilizar pero la simetría de Lorentz por el momento no se toca entonces para poder generar lo que es la condición de mínima energía vamos a tener que minimizar la energía potencial porque como les decía el vacío al ser un objeto homogéneo y estático no tiene energía cinética ya que el estado más pequeño de energía entonces simplemente va a corresponder al punto más bajo que tenga la energía potencial el término de energía potencial entonces para poder encontrar lo que es el vacío necesitamos extremizar lo que es nuestra energía potencial y por lo tanto estar en el estado de más baja energía que existente en nuestro sistema físico bien entonces por el momento yo creo que estamos bien con la hora vamos a dejarlo hasta acá mañana vamos a continuar analizando nuevo la rompimiento espontáneo de la simetría y estudiando lo que es el rompimiento espontáneo de la simetría en el contexto de una teoría cuántica de campos en el contexto de la física de partículas para desarrollar lo que es el mecanismo de Higgs lo más probable mañana vamos a ver un poco lo más probable es que durante la próxima semana tengamos ese tema para revisar muy bien vamos a dejar la grabación hasta acá si tienen preguntas y dudas ustedes ya saben las pueden hacer al terminar la sesión y dudas y dudas